¿Te ha pasado alguna vez que queriendo quedar bien del efecto obtenido es que quedas terriblemente mal? Ah, pues hagan de cuenta que precisamente eso le pasó a Pedro con la pregunta que en el Evangelio de hoy le formuló al Señor. Ese día, Pedro quería impresionar al Señor pasándose de generoso al preguntarle, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Mira, piénsalo fríamente y date cuenta, ¿perdonar siete veces? Es muchísimo. Dime, ¿tú perdonarías siete veces la misma ofensa a la misma persona? Pues, hay que no perdona ni una vez. Otros son mucho de decir, mira, te pasaré una, tal vez dos, pero tres, ya no. Ahora imagínate siete veces, para cualquiera se le hacía muchísimo. Y en aquel tiempo, y tal vez también ahora, era inconcebible llegar a perdonar tantas veces. Pedro quería, no sé, impresionar al Señor para que éste le dijera, no, 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 Pedro, bájale, bájale, está bien. Bien, que seas tan bueno, pero no es para tanto. Fíjese, si el siete es el número de la perfección divina, decir perdonar siete veces es querer perdonar tantas veces como el mismo Dios. No, 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 espérate, ni Dios perdona tanto. Oye, no, imagínate, te agarran de tu barquito, ¿y para qué quieres? Entonces, ese día, Pedro quería conseguir un ascenso en la estima y en la buena impresión que Jesús tuviera de él. Pero, ¡oh, sorpresa! El Señor le sale diciendo, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y esto no es una cifra, es un significado. Porque si nos vamos al simbolismo de los números en la Biblia, nuevamente el siete es el número de la perfección. Siete por diez por siete. Entonces, siete, número de la perfección. Diez, el número de la totalidad. Por siete, perfección otra vez, es perfección por totalidad. Por perfección otra vez, o sea, es perdonar siempre, infinitamente, sin límite. ¿Qué? Dices, ¿cómo? Es algo que no puedes comprender. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? ¿Hasta qué número de veces puedes seguir tolerando una situación? ¿O cuántas veces una persona se merece ser perdonada? ¿Y qué hay de los abusos? ¿Qué hay de cuando alguien no entiende? Porque el perdón es algo que no se le puede poner límites. Y el Señor nos lo explica con la parábola que cuenta a continuación. Pero tenemos que encontrar tres errores que Pedro cometió al formular esta pregunta con la que pretendía él quedar bien con el Señor. Primera pregunta, el haber dicho, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Tengo. Uno tiene que hacer algo que le mandan, algo que le obligan, algo que no le queda otra solución que hacer. De modo que decir, tengo que perdonar, es como decir que el perdón es una imposición fastidiosa de Dios. En lugar de ser lo que realmente es un regalo, una oportunidad maravillosa de liberarte de un peso muerto, de negarte a tomar un veneno que te carcome. El perdón es algo maravilloso, más que para el que lo recibe, para el que lo da. Por eso decir, ¿cuántas veces tengo? Te hubiera caído mucho mejor decir, ¿cuántas veces puedo perdonar? O sea, ¿puedo seguir perdonando? Señor, ¿puedo perdonar otra vez? Porque mientras no hayas experimentado el poder sanador del perdón, no verás el perdón como lo que es. Una oportunidad maravillosa que el Señor nos da de sanar, de empezar de nuevo, de restablecer, de levantar lo caído. Segundo, el perdón no es una imposición de Dios, es la oportunidad maravillosa de sanar. Segundo error que Pedro cometió con esta pregunta, el ponerle número. ¿Hasta siete veces? ¿Cómo te pones a contar algo que de por sí no debería tener límite? Ponerle un número es decirle, hasta aquí, y ya llevas tantas, ¿eh? Y decir que a partir de cierto número ya no puedes perdonar más. Digo, ¿cómo contabilizar el amor? ¿Cómo ponerle un límite al propósito de comenzar de nuevo, de darnos una nueva oportunidad? Aquí las matemáticas no entran. Bueno, imagínate que Dios nos llevara a la contabilidad de las veces que le fallamos. ¿Tú eres de los que se confiesan y cada vez llevas algo nuevo? ¿O eres de los que se confiesan una y otra vez de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo? ¿Y qué? ¿Dios se cansa de perdonar? No. Antes nos cansamos nosotros de pedir perdón, que Dios de perdonarnos. Por eso no tiene sentido ponerle una tarifa, ponerle un número, tasarlo. No tiene sentido, porque el perdón no ha de ser algo que podamos llevarla a cuenta. Es algo que se da sin pensar las veces. Y tercer error que Pedro cometió, el decir únicamente, ¿cuántas veces tengo que perdonar? O sea, yo al que me ofende. Bueno, ¿y qué? ¿Tú no ofendes a nadie como para necesitar también ser perdonado? Solamente te quejas de lo que los demás te hacen, te pones en el papel de la víctima, de que tienes que perdonar las ofensas de los demás, que no te comprenden, que te desprecian, que te lastiman. Bueno, sin duda debes perdonar, pero no se te olvide que también muchas de las veces deberás tú también pedir perdón. Porque aún sin darte cuenta, ofendes, menosprecias, lastimas, ignoras. Y es un signo de gran humildad y de gran madurez el reconocer nuestras faltas y también pedir perdón. Y también la necesidad de recibirlo. Porque hay quienes se niegan el poder ser perdonados. También es una gracia el saber recibir el perdón y esa nueva oportunidad de Dios por medio de los demás. Total, este día, Pedro no le salieron bien las cosas, no logró quedar nada de bien ante el Señor. Y todavía el Señor le cuenta un relato que no entiende. Será hasta después que entienda que Él es ese servidor al cual el Rey le perdonó una deuda impagable. Y que por eso, Él ahora se vería muy, muy miserable y ruin negando el perdón de las pequeñas ofensas de los demás puedan hacerle cuando a Él le fue perdonado lo infinito. Después de que el Señor le perdonó sus tres negaciones y aún así le da el voto de confianza, de apacentar a sus ovejas, de guiar a su iglesia, fue que Pedro comprendió lo infinito del perdón. Fue cuando Pedro aprendió que Él también debía ser misericordioso con sus hermanos. Bueno, y tú también. El perdón para ti es un asunto no negociable porque prefieres permanecer con tu resentimiento, prefieres seguir lastimándote con ese veneno que es el rencor. Aquí el Señor no nos deja lugar a dudas. El perdón es una exigencia que no podemos negociarla. Tan así que si tú no perdonas a tu hermano, tampoco el Padre Celestial te perdona a ti. No que Él se niegue a perdonarte o que condicione su perdón. Más bien, porque Él ya nos ha perdonado lo infinito, no podemos ser tan miserables como para negar ese perdón a quien nos ha dañado. Ya que por fuerte que sea lo que nos hayan hecho, no se puede comparar con lo que Dios nos ha perdonado ya. Alguno me dirá, pero es que no puedo perdonar, no puedo, no puedo, por más que trato, sigo sintiendo ese dolor, ese rencor, no puedo dejar de sentir. Bueno, es que tú estás pensando que perdonar es un asunto de sentir bonito, de que una vez que ya se te olvidó, que ya ni mella te hace en la memoria y ya puedes decir como algo que te sobra, eh, te perdonan. Pues no es así. No necesitas que te deje de doler para poder perdonar. Primero perdonas, luego sanará la herida y te dejará de doler. Pero el perdón va primero. El perdón no es un asunto de sentir bonito, es una decisión que se toma con dolor, con la herida abierta. Pero solamente perdonando es que ésta empezará a cerrar. El perdón es la renuncia a cualquier tipo de venganza. El perdón es renunciar a volver a recriminar la misma ofensa. Es el regalarle al otro lo que te quitó. Renunciar a seguirse lo reprochando. Es aceptar lo que ya no fue, aceptar lo que sucedió y te lastimó, aceptar las cosas exactamente como son y darse la oportunidad de empezar de nuevo. Y dime, ¿cuántos tienes atorados en el corazón sin poder perdonar? ¿Cuántas cosas incluso no has podido perdonarte a ti mismo? Hoy es un día hermoso, que lo sea más todavía, porque en este día diste el primer paso a tu sanación. Te perdonaste a ti mismo tus propios errores, caídas, tu propia debilidad. Has perdonado a los que te han lastimado, mentido, traicionado, menospreciado, dañado a los que amas. Perdonado tal vez a Dios, a quien le atribuyes todo lo malo que te pasa, a quien le atribuyes la muerte de tu ser querido, tu poco éxito en la vida, el derrumbe de todo lo que tenías. Tal vez se lo atribuyes a Dios y estás hasta resentido con Él. Es tiempo de ya. Poner bien los pies en la tierra y mirar de frente a Dios que nos quiere sanar. Date la oportunidad. Porque es solo cuando uno cae en la conciencia de que mucho se le ha perdonado, cuando uno siente esa misma necesidad de perdonar. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.